¿A dónde vamos chicos? ¡A la Feria de Tiencias de Tiencias de Tiencias! ¡Saludad! ¡A la Feria de Tiencias de Tiencias de Tiencias! ¡A la Feria de Tiencias de Tiencias de Tiencias de Tiencias! Cuando ponemos un huevo en vinagre se va disoliendo la cáscara y la cáscara se queda encima. Estas burbujitas son dióxido de carbono. Espeso. ¿Vale? Su moralidad entra agua dentro del huevo y entonces se hincha. Antes era así y ahora es así. ¡Se crea una película y lo de dentro sigue crudo! Pero por fuera está como cojido. Y ahora si lo tiras son como de goma. ¡A la Feria de Tiencias de Tiencias! ¡A la Feria de Tiencias de Tiencias de Tiencias! ¡A la Feria de Tiencias de Tiencias de Tiencias de Tiencias! y que acabo el movimiento cuando yo tiro de aquí, se va a mover El motor chile casero, funciona, es un motor que funciona con calor aquí lo que nos encontramos dentro es un pistón en este modelo que se nos ha roto esta mañana es una prueba, se ve, porque era de cristal es un modelo distinto lo que hace la convención es subir este pistón que tenemos aquí y inflar esta membrana que tenemos aquí que ayuda a girar lo que es el cigüeñal y entra en un ciclo de aire caliente y aire frío y ese ciclo hace que no pare mientras tú no quites la fuente de calor la convención sigue, por lo tanto nunca va a reaccionar Echame un poquito de leche, venga se le crea una película La leche, al ser un líquido, tiene una propiedad que es que o sea, forma una pequeña capa por encima que se llama tensión superficial que está ahí puesto, muy bonito que permite, que las cosas que pesan poco como los zapateros, los ríos, lo habéis visto son estos bichitos aquí que van por encima del río, por el agua y como pesan poco, pues se mantienen gracias a la tensión superficial y además la leche, al ser entera, tiene nata que es grasa frío, ¿vale? Entonces aquí tengo, bueno, aquí tengo un mistol que es antigrasa entonces si mojas, va a torcer un mistol y lo pones en la leche este, va a... vea, pongo la grasa va a alejarse el mistol y se va a llevar consigo el colorante Se rompe la tensión superficial aquí está como eso eso es un primer destino de la noche por la noche me gustaría que es el primer lugar que es la noche que es la noche que es la noche porque es nuestra noche que es el primer día y que es nuestra noche con la noche dentro y que es la noche con la noche ¡Gracias! ¡Gracias! Un poquito más probablemente los hinchemos ¿Vale? Por otra parte tenemos el corazón con su aurícula Este no lo vamos a partir Ahí están partiendo los corazones No, está completo Y aquí tenemos la aorta con sus paredes súper gruesas La que acaba de estar por aquí que está aquí ¡Qué guay! Después llegamos por ejemplo al hígado que es el órgano más grande de nuestro cuerpo Pero grande, grande Enorme Tenemos en cuenta que esto es el de un cerdo Los cerdos se parecen con pechagados humanos y por eso hemos cogido los hinchemos Y los piñones Eso es lo que os puedo decir La pared de la Tierra 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 Estamos aquí En España Tenemos que buscar un sitio donde cuando ve el sol pues no hay asombra vale, no hay sombra que va a ser entonces ahora con una fórmula matemática el paro que hemos puesto es un triángulo, entonces calculando este ángulo de aquí, calculamos este porque es el mismo sentimos los rayos del sol hasta allá al fondo de la tierra y sabemos que guay tenemos este punto y ahora tenemos que calcular la latitud de este punto en el que la sombra no hay porque el sol va justo encima entonces para calcular este punto porque no lo sabemos lo que hacemos es tenemos este ángulo que es lambda que lo conocemos porque es la latitud de este punto y tenemos este que no lo sabemos entonces hacemos la sombra de este que es este de aquí arriba más este paralelo a la recta vamos a ver vamos a ver vamos a ver es una reacción de reducción. Lo que vamos a utilizar es hipótesis de sodio, que tiene un exceso de como unas lentejitas blancas, potasio per manganato, que es el manganeso en su número de oxidación máximo. Como sabemos, el manganeso tiene el número de oxidación a 2, más 3, más 4, más 6, más 7. Pues este es el más 7. Es un refrigerador con agua normal, una cucharilla de fármica, una varilla agitadora de vidrio y una varilla agitadora electrónica con el chupa chupa. Primero vamos a echar un par de lentejitas de hidróxido de sodio, que como sabemos el hidróxido de sodio no podemos tocarlo, porque si no nos puede. ¿Qué más? Y echamos una pica, pero solamente una pica del paro supermantana. Y ahora llegamos a lo que ocurre cuando introducimos el chupa chupa. Esto pasa porque el chupa, cuando reacciona con la disolución, lo que hace es reducir los números de oxidación al manganeso. Y como el manganeso tiene un color como una oxidación, pues la disolución y la disolución van a ir cambiando. ¡Qué guay! Por ello ha empezado con un color así, rosado-púrpura, ha pasado a unos negros puro-oscuros, ahora pasa a verde y ha girado un poco hasta convertirse en un color más claro y queda sin colores. ¿Ah? ¿Sí? ¿En serio? ¡Ostras! Cuando se quedó incoloro, hay que hacer mucho, mucho tiempo girando lo que guay. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.